Finalmente, ya en la última noticia, quería hacer una mención breve para recordar esta fecha. Hoy es 30 de marzo, 30 de marzo, y hace muchos años atrás, en el año 1982, se organizó una movilización impulsada fundamentalmente por los trabajadores, por la CGT, con Saúl Ubaldini a la cabeza, para enfrentar a la dictadura cívico-militar genocida. Aquel 30 de marzo se registró una movilización muy importante que puso en jaque a esa dictadura, al gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente de la Junta de Gobierno, y fueron decenas de miles los trabajadores y trabajadoras que salieron a las calles y se encontraron con una feroz, una salvaje represión por parte de la dictadura. Aquel día, muchos, muchos, interpretamos, comenzó a ponersele límite y marcó el tramo final de aquella dictadura. Por supuesto, a esa movilización gigantesca de los trabajadores argentinos, dos días después, el 2 de abril, le sucedió la información del desembarco en Malvinas, y allí el gobierno pretendió encontrar algo de oxígeno, con ese manotazo desesperado e irresponsable y criminal que llevó adelante, montado sobre un reclamo absolutamente genuino, sobre un sentimiento muy arraigado en nuestro pueblo de la recuperación de nuestro territorio, usurpado por la piratería británica. Sin embargo, la suerte ya estaba echada. La derrota militar en la guerra de Malvinas no hizo más que certificar lo que aquel 30 de marzo ya había sido escrito, el final de la dictadura, a partir de la resistencia y la movilización popular. No quería dejar de recordar entonces aquella fecha, que es una fecha histórica, de la resistencia de nuestro pueblo ante las adversidades. Hoy también estamos, con otras características, resistiendo a una adversidad, a esta pandemia que nos tiene en jaque. Le vamos a ganar, por supuesto, con solidaridad, con unidad y con organización. Gracias por su compañía y mañana volveremos a encontrarnos, como todos los días aquí en Urbana TV, haciendo desde el barrio su noticiero. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!